Casa Blanca Pocas películas han gozado de mayor carisma en la historia del cine Esta mezcla de amor, guerra y exotismo con ciertas dosis de generosidad cercanas al masoquismo es producto de un guión casi perfecto donde el buen oficio de un director, Michael Curtiz, hizo el resto Ella era Ingrid Bergman y él, Humphrey Bogart Esta vieja casa encantada que es Hollywood entre el polvo de sus viejos decorados y la nostalgia de unos años que nunca volverán tendrán su memoria, como en la de millones de aficionados que han llenado y llenarán las oscuras salas la figura de este actor que ocupó con su presencia dos épocas fundamentales de la historia del cine Humphrey Bogart nació el día de Navidad del último año del pasado siglo Lo que consideró siempre como una estafa, puesto que le impedía celebrar su cumpleaños con independencia Aunque su carrera de actor la inició tempranamente su consagración no llegaría hasta 1936, en la película El Bosque Petrificado El Bosque Petrificado Al interpretar el papel del fuera de la ley Duke Manti, papel que había interpretado en los escenarios y donde consiguen imprimir a su trabajo las características que más tarde le llevarían a su triunfo total El Bosque Petrificado actor de más de 70 películas entre las que se encuentra el halcón maltés primer título de la filmografía de John Huston en este film donde es protagonista por primera vez ya mostraba lo que serían sus constantes y que harían de Bogart el arquetipo por excelencia del llamado cine negro y que no me hagan de Bogart me hagan de Bogart y que hagan de Bogart y que hagan de Bogart de Bogart es como la película de la película de Bogart en la calle en la calle en la calle y hay un montón de cosas en la calle y hay un montón de cosas con la potcó en la calle ¿Han de Bogart? ¿Han de Bogart? Este es el tiempo para esto ¿no? ¿Ahora lo que? La historia de mi vida Aunque su más célebre película fuera Casablanca, quizás sus mejores títulos son Tener o no tener y El sueño eterno. En la primera versión libre de la novela homónima de Ernest Hemingway, llevada a cabo por Howard Hawks en 1945, conoció a la que sería su cuarta y última esposa, Lauren Bacall. Se casaron el 21 de mayo de 1945. El sueño eterno, rodada un año más tarde por el mismo Howard Hawks, encabeza con todos los honores la lista de las mejores películas del cine negro. Aquí, Bogart da vida al detective Philip Marlowe, nacido de la pluma del gran novelista Raymond Chandler. El secreto de su éxito habría que buscarlo en la directa naturalidad que impedía ver la frontera entre él y su personaje, como si la realidad invadiera de tal forma la ficción que el aliento de vida quedara grabado en el celuloide. Una penetrante y acuosa mirada, un rictus en la boca que promete todo, menos la dulce sonrisa que más tarde o más temprano acaba siempre por surgir, un pitillo sin filtro alternado con whisky, son pequeños datos sobre una armadura que esconde su hermosa vulnerabilidad. Pero esta armadura no es opaca, sino como toda noble autodefensa es transparente y por tanto no le sirve para defenderse ni de criminales ni de los caprichos de ricas herederas. Es entonces cuando surge su cínica frase, rápida e hiriente, entre nubes de humo de tabaco en pleno blanco y negro. En 1951, Bogart consigue su único Oscar por su interpretación en La reina de África, de su amigo John Huston, con quien rodó un total de seis películas y sin duda el director más vinculado a la propia vida del actor. Bogart entró en la década de los 50 con el triunfo de muchos años de esfuerzo, con dos hijos y un yate, el Santana. Su última película sería Más dura será la caída de Mark Robson, después llegaría la enfermedad. 25 años después de su muerte, en la mente de todos los aficionados al cine, queda el recuerdo de la obra de este hijo de los locos años 20, algo pariente de Fitzgerald, que posiblemente, influido por el veal oeste muchacho, terminó como actor en Hollywood, California.